En video fue captado un hurto en el mercado de Ocaña, más exactamente en la conocida calle del Dulce Nombre. En las imágenes se observa a un hombre de buzo y gorra color negro, quien se acerca a una carreta, la cual contiene varias cajas con productos que serán distribuidos en el sector. En su primer acercamiento, el delincuente toma una de las cajas y la mueve rápidamente. En el otro lado de la carreta se encuentra la persona responsable de realizar la entrega de los artículos y quien no logra percatarse de las intenciones de este ladrón. Pasados unos segundos y tras merodear en varias oportunidades, finalmente toma una de las cajas y se va. Lo que llama la atención de este hurto es que justamente el hecho se presenta a plena luz del día y a la vista de cientos de transeúntes, quienes debido a la agilidad y sigilosidad del ladrón no se percatan de lo que sucede. Los comerciantes frente a estos constantes casos hacen un llamado a la ciudadanía para que en un trabajo articulado se logren prevenir estos hechos, que en últimas terminan por afectarlos, ya que en el peor de los casos son ellos quienes tienen que responder económicamente.